Saludos desde Laboresi Punto. Hoy vamos a preparar el punto grande de zigzag en dos agujas. Esta es la parte del derecho y esta la parte del revés. Este punto no es reversible. Aquí en esta muestra que he tejido he utilizado tres colores distintos para que se vea mejor el efecto de zigzag. Para hacer esta muestra primero he tejido el trozo de inicio del dibujo, luego he tejido dos dibujos, que es el trozo que tenemos que repetir, y luego para finalizar he tejido el trozo del final del dibujo. Vamos a ver cómo tejerlo paso a paso. En la aguja he puesto un total de 73 puntos. Tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 24 más 23 más dos puntos de borde. Con los puntos que he puesto en la aguja voy a tejer dos dibujos completos y los dos extremos incluidos los puntos de borde. Vamos a empezar con la primera vuelta de dibujo. El punto de borde lo tejemos del derecho. Y a continuación vamos a tejer dos puntos juntos del derecho. Cogemos dos puntos y juntos los vamos a tejer del derecho. A continuación vamos a tejer nueve puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y ahora cogemos hebra o vaga. Este es el trozo de inicio de la labor. Y a partir de ahora vamos a empezar a tejer el dibujo, que es el trozo que tenemos que repetir. Y tejemos un punto de derecho. Cogemos hebra o vaga y ahora vamos a tejer diez puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una vez tejemos los diez puntos de derecho vamos a hacer una disminución doble. Para hacer la disminución doble pasamos el primer punto sin tejer. A continuación tejemos dos puntos juntos del derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. Ya hemos hecho una disminución doble. Y a continuación vamos a tejer diez puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora cogemos hebra o vaga y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Con la hebra o vaga cogida empezamos otro dibujo y tejemos un punto de derecho. Cogemos hebra o vaga y ahora tejemos diez puntos de derecho. Uno, dos. Una vez hemos tejido los diez puntos de derecho vamos a hacer una disminución doble. Pasamos un punto sin tejer. Tejemos dos puntos juntos del derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. Y ahora tejemos otros diez puntos de derecho. Uno, dos. Después de tejer diez puntos de derecho cogemos hebra o vaga y ya hemos acabado el segundo dibujo. Una vez acabamos de tejer todos los dibujos deseados vamos a tejer el final. Tejemos un punto de derecho. Cogemos hebra o vaga y tejemos nueve puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Después de tejer los nueve puntos de derecho nos quedan tres puntos en la aguja. Tejemos dos puntos juntos del derecho y el punto de borde que lo tejemos del derecho. Vamos a empezar la segunda vuelta de dibujo. El punto de borde lo tejemos del derecho. Y el resto de los puntos los vamos a tejer del revés normal. Las hebras o vagas las vamos a tejer de revés retorcido. Una vez hemos llegado a una hebra o vaga lo que vamos a hacer es tejerla de revés retorcido. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ayudar con el dedo índice. Presionamos la hebra o vaga un poquito hacia atrás. De esta forma aquí nos saldrá el punto más suelto. Y así podremos meter la aguja de esta forma. Y ahora tejemos el punto de revés retorcido. Vuelvo a repetirlo. Este va de revés normal y aquí tenemos otra hebra o vaga. Y tenemos que coger la lana que está aquí en la parte de detrás del punto. Por lo que nos ayudamos con este dedo y nos queda así. ¿Veis? Esta lana que queda aquí la tenemos que coger pero por este lado. Y tejemos el punto de revés retorcido. Y luego seguimos tejiendo los puntos del revés. Una vez hemos llegado a la siguiente hebra o vaga, hacemos lo mismo. Presionamos un poco, metemos la aguja de esta forma y tejemos el punto de revés retorcido. Este punto lo tejemos de revés normal. Y ahora hacemos lo mismo con esta hebra o vaga. Metemos la aguja de esta forma. Eso lo hacemos con todos los puntos que tenemos en la aguja. Tejemos de revés normal y las hebras o vagas las tejemos de revés retorcido. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Este dibujo podemos tejerlo siempre del mismo color, repitiendo la vuelta 1 y la vuelta 2 tantas veces como necesitemos. O bien podemos combinar varios colores hasta que completemos nuestra labor. Ahora vamos a ver cómo enlazar otros colores. Para eso vamos a tejer un total de 6 vueltas de este color verde. Ya hemos tejido 2 vueltas. Tenemos que tejer 4 vueltas más. Volvemos en la vuelta número 7. Una vez hemos tejido las 6 vueltas queda así. Ahora vamos a cortar esta lana y vamos a cortarla más o menos a un palmo. Ahora cogemos lana de otro color, medimos un palmo y dejamos un poquito más, unos 30 centímetros y la doblamos por la mitad. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7, que va a pasar a ser nuestra vuelta número 1, ya que aquí es donde vamos a hacer el cambio de color. Esta hebra de lana, que es la que hemos cortado anteriormente, la vamos a coger de esta forma para mantener la tensión y evitar que este punto se haga más grande. Ahora metemos la aguja por el primer punto para tejerlo del derecho. Cogemos esta lana, que es la que hemos doblado anteriormente, y la vamos a meter de esta forma. Y vamos a tejer el punto del derecho. A continuación vamos a estirar de aquí un poquito para mantener la tensión y ahora vamos a tejer los puntos igual como los hemos tejido anteriormente en la vuelta número 1. Es decir, ahora tenemos que tejer dos puntos juntos del derecho. Y los tejemos con las dos hebras de lana juntas. Ahora lo que vamos a hacer es esconder las lanas tanto de inicio como la del final. Una vez tejidos dos puntos del derecho vamos a coger esta lana de color verde y la vamos a pasar por encima de la lana de color azul. Y la volvemos a enganchar de esta forma. Y ahora tenemos que tejer los nueve puntos del derecho. Tejemos el primer punto, también con las dos hebras de lana juntas. Y la lana verde la pasamos por encima. Esto lo vamos a hacer durante unos seis puntos más. Pasamos la lana por encima. Cuatro. Esta lana la pasamos por encima. Cada vez que pasamos la lana por encima la enganchamos aquí detrás para evitar que se suelte. Cinco. Y seis. Una vez hemos tejido unos seis puntos da lo mismo que sean cuatro, cinco, seis, que siete. Soltamos esta lana y también soltamos esta otra. Y a partir de ahora vamos a tejer solamente con una hebra de lana. De esta forma hemos escondido por aquí dentro las dos lanas. La de inicio y la de final. Y ahora seguimos tejiendo nuestro dibujo de forma normal. Este es el punto número siete, el ocho, el nueve. Cogemos hebra o vaga. A continuación seguimos tejiendo la vuelta número uno y la vuelta número dos como lo hemos hecho anteriormente. Pero con un color distinto de lana. Tejemos seis vueltas con este color de lana y volvemos. Una vez hemos tejido seis vueltas de color azul queda así. Esta es la parte donde estamos tejiendo las vueltas impares. Y esta la parte donde estamos tejiendo las vueltas pares, que es la parte del revés. Aquí podemos ver que estas lanas, que son la de final de color y la del inicio de color, nos cuelgan aquí. Lo que tenemos que hacer con estas lanas es cortarlas al ras. Cuando tejemos este dibujo, las puntas tienden a enrollarse hacia arriba. Para evitar que esto suceda, lo que he hecho aquí en esta muestra que tengo es echar vapor por encima y presionar suavemente con las manos estirando la labor. De esta forma tenemos un tejido totalmente extendido y sin que se enrolle. En este vídeo hemos aprendido a tejer el punto grande de zigzag y también a cambiar los colores de lana dentro de una misma labor. Con este dibujo podemos tejer infinidad de proyectos, desde mantitas para bebés o mantitas para sofá, hasta cojines o suéteres. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis suscribiros y darle al like. Un saludo y hasta el próximo vídeo.